Música Sentado ante las llamas, rodeado de vicios y cantación Escuchando una melodía, no del todo desconocida Mirándonos las caras, nuestras lenguas se sueltan sin censura Refugiándome del frío, las nubes hacen presencia Y de repente cayó, pero aquí en los sueños Con esta lluvia que cae en las nubes seco, la tierra evacuación Nadie me avisó, a quien debo matar Manchadas a mi ropa, manchadas mis bodas, manchado hasta mi horror Más de diez horas sin parar, ando por todas partes Algo puro de bueno, pero no lo voy a contar Música Solo queda esperar, nos queda una oportunidad Más de diez horas sin parar, ando por todas partes Algo puro de bueno, pero no lo voy a contar Música 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 Y de repente cayó, pero aquí en los sueños Nota esa lluvia que cae en las nubes seco, la tierra evacuación Música Más de diez horas sin parar, ando por todas partes Algo puro de bueno, pero no lo voy a contar Música 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 Música